Ya no me busques, evítame la pena De que te diga que ya no vuelvas más Ya no me importas, perdona la franqueza Y que te grite lo que debí callar Yo te quería, por Dios, con toda el alma Pero al marcharte, todo empezó a cambiar Ahora es distinto, este sol me ha iluminado Y me ha enseñado a olvidar lo que hice mal Tú lo quisiste, memoriza tu historia Y me obligaste a darte libertad Fue un sacrificio pa' mí que te quería Pero lo hice contra mi voluntad Ahora que vuelves, olvidas tus caprichos Pues que perdiste también la dignidad No hay ser humano, no más te compadezco Pero un favor, a nadie voy a negar Si ahora me miras, tendiéndote la mano Pues no te alegres, que mañana te me vas Tú lo quisiste, memoriza tu historia Y me obligaste a darte libertad Fue un sacrificio pa' mí que te quería Pero lo hice contra mi voluntad Ahora que vuelves, olvidas tus caprichos Pues que perdiste también la dignidad Yo te espero, pero obvio, no más te confía Gracias por ver el video